hola amigos esto es hoy más en su canal de poco más ser y estamos acá en el combate de un cómic de tesseria combate de serra lo vamos a estar enfrentando con equipo totalmente free to play de verdad que creo que se puede llegar a complicar si no dependiendo un poco realmente creo que es el que más fácil salió y bueno de verdad que si hay una diferencia interesante de repente con una persona que está comenzando es que es herania la tengo más homenitos arriba de nivel quizá la podía lo pudieran voltear que le peguen de primero ser periód y luego a su anna recuerden que están saliendo todos los vídeos al mismo tiempo tanto el de gachis con cure perdón el de serra el de néstor lo que hace que chico con cure en a quien vamos a utilizar aquí para hacer daño en el otro reichu y bueno ya ya verán en cada uno de los combates se los recomiendo ver porque si todavía estás un poco atascado con estos combates que pueden llegar a ser bastante fastidiosos y tienes tres vídeos uno para cada uno obviamente pasándolo dos de ellos son free to play hay uno que de verdad que es bastante más difícil hacerlo free pero ahí lo tienen el canal de verdad que se los recomiendo de hecho piense ustedes que yo estoy acá grabando este vídeo y lo que estoy haciendo es subiendo de una vez el que ya grabé que fue el vídeo de de néstor no ya ahorita vamos con serra y listo lo único que tengo que comentar sobre este equipo es que deberían aprovechar deberían aprovechar el 6 estrellas ex de serperior que eso lo consiguen gratis eso es un bingo si no me equivoco al iniciar el juego así que todo bien los tableritos los tienes por aquel lado puedes ver que en este caso bueno en este caso no lo voy a limpiar yo más o menos hice algo así quiero que lo creo que era algo así y estas casillas de acá a ver si sí sí así mismo este es el tablero que le hice porque los rivales tienen inmunidad golpes críticos y esto obviamente está hecho totalmente para que en que uren sea pero que no retiran de n que el maestro ignora pasivas como esa inmunidad golpes críticos le puede hacer daño no entonces no le va a pegar críticos y al no pegarle críticos da igual subirse el crítico entonces yo lo que hice fue y bueno darle las compas impulsores que necesita darle todas las casillas de potencia que pueda darle y de ahí en adelante pues a pegar no y el resto personas bueno tratar de subir todo el ataque especial con ser periód la velocidad la defensa y a pegar con que uren que es lo que hay que hacer vamos a echar un vistazo de una vez al combate crítico impulsor tiene que uren sin embargo como les digo que no le van a sacar mucho provecho porque no van a pegar críticos inmunidad golpes críticos los dos apoyos si quisiera sacar más daño con uren tendrías que llevarte condensador por ejemplo es una buena habilidad para tratar de hacer daño sin ser crítico y así que bueno básicamente es lo que les puedo comentar ok veamos fíjense cómo estoy subiendo el ataque especial la velocidad lo que les dije que iba a estar subiendo a bajarle las características a ese santas de la lola y me paralizaron no importa porque tengo un movimiento entrenador movimiento compi lo recomiendo el primer movimiento compi haganlo con ser periód gana más dos de terminación y de una vez empiezan a utilizar mundos elido porque recuerden que esto va a bajar la velocidad del rival y ustedes cubren digamos y se va potenciando más mientras más velocidad le haya bajado al rival si se pueden fijar como les estaba comentando miren allá a los rivales pegan y toditos absolutamente todos y bueno no le puedes pegar crítico igualito si fuera a pegarle crítico y te lo avisa te dice como que no no puede pegar crítico y tal de hecho a ver si alguno sale la pasiva no es que no lo va a decir no lo va a decir porque igual yo no le he seteado críticos a nadie entonces es poco probable que también le peguemos críticos sin embargo miren el daño que tenemos con nuestro primer movimiento compi así que ya sabemos que por ese lado es por el lado de esos movimientos compi es donde vamos a estar haciendo realmente y sufrir a ese sandslash claro que sí hay que seguir bajando de características al rival porque si no le bajan características al rival van a ir pegando menos características no más concretamente la velocidad porque recuerden que tiene velocidad rival disminuida impulsora y si ustedes le siguen pegando y bajando la velocidad más duro le van a ir gradualmente tenemos ahora mismo a todos los que le pegamos menos 4 de velocidad menos a sandslash que lo tenemos a menos 3 no piense muy bien el centro relajado relajadísimo el doble filo es ultra ultra malo para nosotros aquí me derrotan a suana es un tiro prácticamente al piso que te peguen eso y te derroten y ahí vamos fíjense cómo vamos incrementando el daño yo les recomendaría incluso pegar algún giga drenado para curar un poco a su ser perior y fíjense que ya pegamos bastante bien pero es peligroso sobre todo si les voy a decir una vez si me pegaban un terremoto más me lo pegaba el trabominable me jodía no igual el mundo es el ido lo puede hacer antes y sin ningún problema pero aquí al final si tiene que tener un poco de cuidado con los laterales en este caso los laterales pegan fuerte pegan bastante fuerte los terremotos son bastante y se comen a tus laterales si por casualidad tuvieras vivo a suana que con su tablero puede hacer retroceder si lo tuvieras vivo en este punto perfecto porque tú sigues curando tu equipo pero si no la cosa obviamente se complica quizá quizá con no creo que con suana sería lo mejor ahí pero con ser peor de tanque con la vida full ese doble filo no sé si lo hubiera derrotado probablemente si lo hubiera hecho pero bueno no lo he probado yo si lo quieren probar ustedes pues están las cartas sobre la mesa sólo tienen que hacerlo le pegue al micrófono y listo y ojo ojo si este vídeo te ha ayudado no te olvides de dejar tu like porque recuerda que se hacen estos vídeos para tratar de dar ese apoyo a las personas que no 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 tengan quizá y clara la idea de qué equipo pueden hacerlo claro que sí como les digo hay compis que están mejorados ahí no puedo hacer nada quizá pueden intentarlo con un poquito menos de nivel pero bueno la idea es eso tratar de darles una idea para que puedan hacer el combate suscríbanse al canal si no se han suscrito de la camarita para que se enteren cada caso un nuevo vídeo como les dije dejen su like porque de verdad ayuda muchísimo al vídeo ayudan al canal y además su comentario con qué equipo han hecho este combate gracias 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 a las personas que comentaron el vídeo pasado suscriptores de twitch miembros de youtube de colinos del discord y además de eso también tenemos abajo en la descripción hablando del discord lo que vienen siendo los links para el link para el discord y para el telegram así que pasen por allá no se olviden que también tenemos la guía de habilidades fortuitas y del salón de entrenadores donde pueden enterarse de todas esas cositas que van saliendo actualizándose poco a poco tienen las súper gracias si quieren apoyar al canal ya estamos casi al llegar a 9000 suscriptores así que si no te has suscrito no te olvides no te olvides de darle suscribirte nos vemos el próximo vídeo de verdad muchísimas gracias por quedarte hasta acá gracias y hasta la próxima chau chau